Todas las personas nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿qué sucede con nosotros después del COVID? ¿Qué sucedió con el encierro? ¿Qué sucedió con el aislamiento? ¿Qué sucedió con la falta de abrazos? ¿Qué pasó con nuestra salud mental? Es un honor para mí tener hoy en estudio al doctor, al médico psiquiatra José Díaz Martínez, a quien le agradezco enormemente que nos visite. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. El famoso Pepe Díaz está aquí. Muchas gracias, Pati, por tu invitación y además estar con tu auditorio querido. Les envío un abrazo con mucho cariño a todos y realmente es un placer estar aquí. Gracias, Pepe, muy agradecida. ¿Qué nos ha pasado con la salud mental? Todas las familias, las parejas, los abuelos, los nietos, los jóvenes, todo mundo sufrió, padeció este encierro involuntario, pero protector al fin y al cabo, de consecuencia de una pandemia, COVID-19. ¿Cómo afectó la salud mental de nuestras comunidades? Fíjate que es muy importante mencionar que dependiendo de nuestra vulnerabilidad o de nuestra resiliencia va a ir afectando a cada uno de nuestra familia o de las personas. Muchas, muchas familias, como respondieron ante el COVID-19, pues muchas se encerraron de plano, muchas dejaron de visitar a los abuelos, dejaron de convivir con sus compañeros de trabajo. O sea, hubo un cambio muy importante en las que las personas con mayor vulnerabilidad, vemos que tuvieron problemas importantes de depresión, de ansiedad y además sentirse aislados, sentirse que el demonio anda ahí afuera. Porque así es, no lo ves, el demonio no lo ves, pero anda ahí afuera. Entonces, con un temor impresionante. Claro que cambió nuestra vida, ha cambiado nuestra vida. Y hablando de eso, Pepe, también estuvo la muerte muy cerca y a veces invadió nuestros terrenos personales. Claro, la muerte estaba tocando las puertas de cada uno. Esto es muy importante porque muchas familias perdieron algún familiar cercano o amigos. Los que padecimos el COVID se manejó de diferentes formas. Algunos se encerraron completamente, otros ni siquiera se dieron cuenta que tenían la enfermedad, pero muchos sí se han aislado, siguen aislados. Y muchos están viviendo un duelo, un duelo que no lo pueden elaborar porque siguen encerrados. No salen ni para ir a atenderse, que eso es muy importante. No se están atendiendo y están ahí al lado. Y como no conviven con sus hijos o con los nietos, no sabemos cómo están en realidad. Yo en la clínica he tenido un aumento en el número de pacientes de adultos mayores. Tenemos especialistas en esta área y realmente es preocupante la calidad de vida que han llevado durante este tiempo. Y de su salud y de su salud mental. Sí, la calidad de vida y su salud mental, que finalmente van de la mano. ¿Y cómo me ayudas en Clínica Relox? ¿Llegan contigo con depresión, con ansiedad? ¿Cómo me ayuda Clínica Relox? Bueno, esto es muy importante mencionarlo. En Clínica Relox para nosotros es muy importante hacer un diagnóstico. Un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico para poder llegar al tratamiento adecuado o indicado. El equipo en Clínica Relox es multidisciplinario para la atención médica y de salud mental y psicológica. Que la incluimos en esta parte. Iniciamos con una valoración a través de un formato ya preestablecido, donde el paciente llena algunos test, algunos formatos y vamos viendo la severidad con la que está viviendo los trastornos. Así es que ya cuando llega con el psiquiatra, ya llevamos una primera valoración. Tamizaje inicial. Ese es un protocolo. Protocolizamos la llegada del paciente. Después una primera entrevista, donde podemos solicitarle los estudios diferentes, desde laboratorio, electroencefalograma. Si en este test detectamos que tienen déficit de atención o que tienen un problema con las drogas. O sea, se va canalizando con los diferentes, las diferentes especialistas o especialidades. Entonces, este es el primer paso. Hacer un diagnóstico preciso a través de un equipo multidisciplinario. Porque lo que valoramos es que sí está teniendo un trastorno, qué trastorno tiene y de ahí lo se canaliza con las diferentes especialidades. Es muy importante saber que es multidisciplinario la formación, el enfoque, la orientación de la psicología. Y entonces, si lo dejamos solamente a los psicólogos, este diagnóstico, tenemos muy malos resultados. Hay limitantes. Hay limitantes, tenemos malos resultados en el tratamiento. Entonces, tenemos que hacer una valoración, tanto médica como psicológica, que esto es necesario. Y una vez que ya se hizo el diagnóstico, podemos recurrir a las diferentes técnicas de tipo psicológico o farmacológico, que también es muy importante. Un día me dijiste que atinarle a la dosis de un medicamento de empleo psiquiátrico era un arte. ¿Sigues pensándolo? Sí, no. Fíjate que ya tenemos actualmente, podemos hacer estudios de ADN que nos dicen cómo se está metabolizando el medicamento y qué interacción tiene con otros fármacos. Todavía es caro para algunas personas que lo puedan hacer. La mayoría de los pacientes continuamos con ensayo y error, pero tú vas viendo, yo voy viendo que con la experiencia ya podemos decir, bueno, a este paciente le tengo que dar un medicamento que no suba de peso o que no afecte su sexualidad o que baje también la ansiedad, un antidepresivo. Entonces, si tenemos ya la oportunidad, tenemos una gama grande de medicamentos sin que generen, que esto es muy importante, adicción. Pueden generar dependencia porque durante el tratamiento el paciente tiene que estar tomando ese medicamento. Pero va de la mano, va de la mano con la psicología, con la terapia psicológica. No es solamente el tratamiento médico. Porque ahí encontramos la posibilidad de arreglar o hacer muchos cambios en la vida de nuestros pacientes, de su familia y de verdad que tengan un pronóstico bueno, que eso es lo que queremos. Que eso es lo valioso. Que lleguemos a la recuperación de la salud mental de nuestros pacientes. Pepe, pues un placer que estés con nosotros. La cordial invitación para que nuestros amigos que están siguiendo nuestra señal, las personas que están con nosotros, si tienen un problema de salud emocional, de salud mental, busquen a Clínica Relox donde vamos a encontrar al doctor José Díaz como responsable de toda esta actividad profesional interdisciplinaria. Y que muy pronto podamos encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Gracias José Díaz por estar con nosotros. Gracias a usted por seguirnos aquí en Vejez Creativa. Nos reencontramos pronto.